Bueno pues, ahora les vamos a comentar en los estrenos de este viernes 9 de diciembre de 2011 de cine en la República Mexicana la primera película navideña de la temporada se llama Operación Regalo y es una combinación, es un híbrido muy raro entre Sony Pictures, entre las películas de Columbia y por supuesto unos estudios muy importantes que son los estudios Armand que por supuesto son los responsables de Poyitos en Fuga y que en el 2006 se llevaron el Oscar a la Mejor Película Animada por esta película de los vegetales de Wallace and Gromit esta maravillosa serie que bueno pues finalmente tuvo el reconocimiento mundial después de que muchísimos años pues estuvo prácticamente relegada a ciertos círculos de espectáculos pero de difusión, pero no a nivel masivo como lo lograron bueno pues con Wallace and Gromit es de los vegetales y por supuesto bueno pues con Poyitos en Fuga es la como le digo la primera cinta navideña, se llama Operación Regalo y está dirigida por una señora que se llama Sarah Miller que a la sazón es británica y que gracias a ello bueno pues todas las voces en inglés que seguramente en México usted no va a poder disfrutar porque todas las películas están dobladas que el doblaje mexicano es muy bueno pero en especial la película que está subtitulada que respetan el lenguaje original tienen por ejemplo a muchísimos actores ingleses entre ellos a Bill Nighy entre otros que es el abuelo de los Santa Closes que por cierto en esta película los Clos son una dinastía no son este, no es un solo Santa Clos sino está el abuelo, está el padre, están los hijos y es toda una dinastía y es una navidad hiper tecnologizada pero bueno, a donde yo iba a decirle es que según usted el actor Hugh Lowry este actor de la película, de la serie de televisión Doctor House que está prácticamente, ya terminó o está a punto de terminar bueno pues es el que hace la voz principal de uno de los hermanos mayores uno de los hijos de Santa Clos actual eso como les digo bueno y James McAvoy y el resto de las voces son inglesas y a excepción digo del Doctor House todos los demás bueno pues este son, tienen voces muy competentes pero bueno, en México el doblaje es muy bueno y seguramente usted bueno de alguna manera la disfrutará esta cinta que bueno, tiene la fórmula ideal la película tiene una duración correcta dura 97 minutos tiene un ritmo frenético la película se inicia a las 23.59 o sea casi a punto de que empieza la Navidad en la víspera y se dan cuenta que hay una niña británica que no tiene regalo y claro, en esta Navidad hiper tecnologizada que hay un bueno, un avión tremendamente grande donde reparten los regalos por cierto, tenemos los números duros de la Navidad ¿a quién nos da esta película? en un mundo, en un planeta donde habitamos 7 mil millones de personas Santa Claus y su equipo como de un millón de elfos tienen que repartir 2 mil millones de regalos son los números duros ya los descubrió esta directora de la película Operación Regalo bueno, les digo es una cinta animada una Navidad hiper tecnologizada y bueno, pues este cada año cada año Hollywood se encarga de darnos una cinta desde el Espreso Polar una cinta completamente ingeniosa que le da la vuelta y que revivifica el mito de la Navidad ustedes saben pues este 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 San Nicolás este mito noruego nórdico que se pierde en la antigüedad de los tiempos del dios pan el dios árbol y evidentemente bueno, este hombre que vestía de azul y que hasta que llegó el refresco el decoro le dijo no, tiene que ser rojo para que vaya de acuerdo con mis intereses bueno, pues siempre encuentran cada año la forma de crear una película que sea ingeniosa que sea inteligente ingeniosa, divertida y que evidentemente bueno, le permiten a usted después de gastar en la ciudad de consumo miles de pesos que no tiene endeudarse y luego bueno, ya como consuelo ya por los últimos días meterse al cine pues ya vamos de de desempance pues en este caso creo que será un asunto más meritorio porque es una película ingeniosa divertida le digo solamente ingeniosa y divertida bueno, pues evidentemente bueno, pues este es una le digo, se llama Operación Regalo y vale mucho la pena verla está bien hecha la animación casi alguien ha dicho que casi como Pixar el 3D está bien la banda sonora también es muy inteligente y pues la verdad es que le digo es una película ingeniosa Hugh Laurie se llama el Dr. House Bill Nagy y por supuesto James McAvoy son las las voces más reconocidas de esta película donde Santa y los elfos hacen el gran papel por cierto en este caso los elfos son como los minimoys de mi villano favorito lo recuerda usted ¿no? ¿no? pues este ahí están los minimoys son muy divertidos y aquí está el abuelo este es el está el abuelo luego este es el abuelo luego sigue el papá y son dos hijos ¿no? uno de ellos es Steve que es el que controla la operación y Arthur que es este dice no que es el que lee las cartas dice yo si le llevo su regalo a la niña ¿verdad? porque bueno pues este evidentemente no puede quedar ese regalo en un mundo altamente tecnologizado en un mundo global como el que tenemos ahora por cierto esta película logra muy buenas recreaciones de ese mundo globalizado y como van entregando los regalos es realmente la historia de siempre vamos a salvar a la navidad no encuentro una institución una fecha más vigorosa y más consumista que la navidad pero el cine de Hollywood siempre la está salvando Sarah Smith es la directora británica y bueno pues los Clows son una dinastía pues este el mensaje final se lo voy a revelar dar sin esperar nada a cambio dar sin esperar nada a cambio ese son ese es el mensaje de esta película que se llama Operación Regalo lo dejo con las imágenes hijo va a ser muy difícil que se libre de ella vale la pena es divertida querido santa creo que de verdad existes pero como llegas a todos los niños del mundo en una noche si te has preguntado como sucede todo te espera una gran sorpresa la Operación Santa Claus de noche vendrá corran 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 bajen a las azoteas tiempo de entrega 18.14 segundos por casa misión cumplida de los productores de pollitos en fuga igual a Sigromit llega la familia que hace posible la Navidad salud por mi santa es el jefe ese pavo hizo más que él Steve es el cerebro esto es Alemania papá conduce por la derecha platillo tradicional salchicha y luego está Arthur solo quería que fuera perfecto para cada niño pero esta Navidad hubo una falla qué horror hay un pequeño problema olvidamos a una niña ¿quieres despertar a todo el polo norte? buena idea se nos olvidó una niña Arthur ¿a quién le importa una sola niña? creerá que es la única niña en todo el mundo a la que santa no le importa sabes Arthur hay una manera wow tú también vendrás hijo ¿yo? ¿en eso? ¿allá? ¿tirado por ellos? Táncer ¿cómo se llaman los otros? siempre se me olvida papapampi me asustan los animales grandes este año la última persona en quien alguien podría creer señor ¿qué hace Arthur por allá? es la única que puede salvar la Navidad yo me encargo no importa cómo llegamos aquí mientras ella aún siga creyendo operación regalo ¿cómo crees que esté a...? bien bien ¡y yo se le abandona!